¡Vayan Mexicali! Las estrellas son tus ojos, que la noche es tu cabello Que tus labios son un sueño imposible de alcanzar Para que sepas como te amo es importante Que te imagines que en tus manos cabe el sol Por el que alumbras paso a paso esta esperanza De que algún día tú me quieras La mitad de lo que yo Por eso traigo esta canción de serenata Con esperanza de que te piques en mí Para que sepas que te doy mi vida entera Y que tan solo quiero hacerte muy feliz Por eso traigo esta canción como un regalo Para que nunca me vayas a olvidar Con la luna por testigo que me quieras yo te pido Que me quieras yo te pido Y esto se lo voy a dedicar a todas las niñas que siempre me han apoyado Que siempre han estado conmigo A mis fans chiquitas de toda la república Y esto se lo voy a dedicar a todas las niñas que siempre me han apoyado Y esto se lo voy a dedicar a todas las niñas que siempre me han apoyado Con esperanza de serenata Con esperanza de que te piques en mí Para que sepas que te doy mi vida entera Y que tan solo quiero hacerte muy feliz Por eso traigo esta canción como un regalo Para que nunca no me vayas a olvidar Con la luna por testigo Que me quieras yo te pido Que me quieras como yo Que me quieras Que me quieras Gracias, Fiesta de México Muchas gracias Se puede, échale compadre, vámonos Ahí va para todas mis chaparras chulas Y para todos los mandilones que se van a identificar conmigo Mis compadres, ahí les va de corazón Espero les guste esto que dice así, échale compadre, vámonos Para todos los que nos traen de un ala compadre Nos seguimos hasta las seis de la mañana Que bonito se miraba ese día que la encontré Que bonito su sonrisa y sus ojitos cafés A tenerla muy cerquita un beso que le robé Y al besar esa boquita fue que yo me enamoré Todo el mundo le ponía Las estrellas de la mañana Las estrellas a sus pies Para ver si le robaba lo que yo sí le robé Pero nadie imaginaba que debajo de esa pie Se encontraba el mismo diablo disfrazado de mujer Pero qué le voy a hacer Si estoy bien amarrado Con el cura y con el juez Y ahora sí pa' dónde me hago Pero qué le voy a hacer Si me trae bien enterrado Y le hago la comida Y le hago los mandados Y le hago lo que pida Porque estoy enamorado Que bonito se miraba ese día que la encontré La faldita le llegaba con un metro de los pies Pero nadie imaginaba que debajo de esa pie Se encontraba el mismo diablo disfrazado de mujer Todo el mundo le ponía Las estrellas a sus pies Para ver si le robaban lo que yo sí le robé Pero nadie imaginaba que debajo de esa pie Se encontraba el mismo diablo disfrazado de mujer Pero qué le voy a hacer Si yo estoy bien amarrado Con el cura y con el juez Y ahora sí pa' dónde me hago Pero qué le voy a hacer Si me trae bien enterrado Y le hago la comida Y le hago los mandados Y le hago lo que pida Porque estoy enamorado Y que lo sepa todo el mundo Y le hago los mandados Y le hago lo que pida Porque estoy enamorado Y le hago los mandados Y que lo sepa todo y que lo sepa todo Y que lo sepa todo